Las estafas cibernéticas es una problemática que actualmente sigue en mayor auge, por esa razón la Policía Nacional Civil realizó una capacitación en el tema con pobladores de Caserillo Playitas en la Unión con el objetivo de informar los tipos de robo de datos y cuentas bancarias. Ahorita pues estábamos coordinando y platicando con los representantes de la PNC y ellos manifiestan que sí, las estafas, las ciberestafas que les llaman por WhatsApp o por Messenger están a la orden del día, un llamado a la población que tenga mucho cuidado si les mandan un link o una dirección de correo electrónico y que les digan, mira les vino una caja de Guatemala, inmediatamente no lo abran, ¿por qué? Porque si ellos tienen alguna cuenta bancaria en el celular o inclusive el mismo archivo Google, si tiene sus, qué sé yo, 10, 20 de la cantidad, pues inclusive se la pueden robar. Los estafadores operan de distintas formas, enviando enlaces falsos a través de redes sociales. Al momento que las personas ingresan automáticamente y roban sus datos personales, en ocasiones la información de cuentas bancarias. Ahorita está bien en moda esto, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con los links que pueden mandar por WhatsApp, que son ciberestafas y se está dando bastante eso. Hace poco se dio esta situación de unos colombianos que también estaban en ese rubro. Así que pedirles de manera muy atenta, tengan mucho cuidado si desconocen del link y no es un conocido o que lo tengan ya agregado a sus propias cuentas, tengan mucho cuidado. Inclusive en Facebook hay ciertos links que mandan y dicen, ocurrió un accidente, ustedes conocen a las víctimas. Entonces inmediatamente uno con tal de curiosear, abre el link y ya le robaron todos los datos que están en su teléfono móvil. Inclusive le pueden vaciar las cuentas, si tiene cuentas bancarias, se las pueden vaciar. Para evitar sufrir un robo de datos, la población debe tomar ciertas medidas preventivas. No ingresar a enlaces recibidos en redes sociales de personas desconocidas. No responder llamadas de números extraños y sobre todo mantenerse alerta. Ha sido muy certera, un muy excelente trabajo el que ha realizado y poner esto ahorita a la información a toda la población, de que tengan mucho cuidado con estos links y con estos correos que están mandando tanto en Messenger como en WhatsApp, que son las herramientas que más ocultamos nosotros para podernos comunicar. Porque ahorita eso es lo que más están afectando, que son las ciberestafas, se llaman, ¿verdad? Que mandan un link ya creado previamente con algún hacker y esto pues le roba prácticamente todos los datos de los móviles personales que todos nosotros andamos. Algunos dispositivos celulares cuentan con una mayor seguridad. Sin embargo, los estafadores utilizan programas especializados que pueden desbloquear el sistema de protección con los que cuentan los dispositivos móviles. Informa para Noti9, Nathalie Bonilla.